Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Bélgica en frente a Canadá. ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. La muy buena selección de Bélgica. Miren que tienen de dónde escoger. Pon este once en la cancha. Courtois bajo palos. Alderweirel trabajará junto a Jan Bertong en la defensa. Tillemann saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo. Arriba Lukaku que formará con Eden Hazard en el ataque. Ahí levanta bien la pelota. ¡Oh, pero Davis! Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada. Es bueno el envío. A ver si en esto se le da. Hasta ahí no más llegó el peligro. ¡Oh, pero Davis! ¡Fantástica jugada! ¡Cerca! Una entrada fantástica que termina en córner. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Sigue con la pelota. ¡Oh, pero Davis! ¡Gran pelota! ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Hazard. Este puede ser peligroso. Un verdadero mago dentro del terreno de juego. La imagen en Kevin De Bruyne. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo, a esto llamo yo, una posibilidad de gol. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. La jugada no termina. ¡Gran bloqueo y termina el peligro! ¡Gran bloqueo y termina el peligro! Y esto es el final de lo que llamaron posesión. Meunier. ¡Gran bloqueo y termina el peligro! ¡Aspiro de alivio tras esta recuperación! ¡Ahí va avanzando con la pelota! Y cambia de posesión ante el ataque. Carrasco. ¡Janis Carrasco con un cambio vertiginoso! ¡Janis Carrasco! ¡Gran trabajo defensivo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, pero Davis! ¡Esto es para ganarlo! ¡Rápido, como un lince, la arquera! ¡Gracias! 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 Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Valio Lapera, el esfuerzo y sigue en juego, puede haber peligro Ha recuperado ya la pelota para su equipo Fanaken Carrasco Alfonso Davies ¡Opera Davies! Este es Fútbol Asociación Muchos pases buscando llegar al área puro tiquitaca Muy buena atajada de este arquero ¡Esto lo han preparado! Chance para ponerse arriba Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Se puede venir la contra, ¡ojo! Van a dejar al arquero mano a mano, dijo arnecido, hay que bajar Perdieron la pelota y se terminó la contra Atento con el pase Ahí llegó a la pelota y va directo al arco ¡Brillante! ¡Tiburcio y Courtois! ¡Bertongen! ¡Bertongen! Se viene Thomas Menier ¡Bertongen! ¡Azar! Se acuerdan que había peligro Pues ya no más Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Si lo clavan lo ganan Quieren generar algún peligro Presión alta que surta efecto ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme Courtois! ¡Bertongen! 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 ¡Al córnero al área! Este juega como mi cuñado del fútbol ¡Horrible! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Telemans! ¡Con la pelota Menier! ¡Tiburcio y Pérez! ¡Bertongen! Hans Van Aken Llega esa bocha sin complicaciones Ahí recupera la pelota en su área ¡Bertongen! 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 Pelota de Kevin De Bruyne ¡Bertongen! 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 Atacando bien a la selección de Bélgica ¡Eden Azar! ¡Bertongen! 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 Ahí va a meter el córner Casi, casi, casi gol Marito La pelota no entró Vaya jugada del defensor Carrasco Lukaku la tiene Eden Hazard Corta el cintro Mirá donde recupera la pelota Stephen Austecchio Bomper Davis Bueno, ese corte defensivo Tapu Timurcio Lo tapó Timurcio Grande campeón Ahí nomás la dejan Le ha salido bien No se detiene el juego en campo enemigo Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar Corta y va por dentro Y así le pega la pelota Gol Es que en el fútbol Llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugás bien Es más fácil ganar Pero a veces hay sorpresas Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del arco Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Telemans Pelota de Kevin De Bruyne De Bruyne Y por ahora sigue con la pelota Tiene el empate Ahí está Un gol que reanima Esas fuerzas perdidas No empata el minuto después De haber recibido un gol Bueno, vamos a analizar En esta repetición Los pases Que dieron Y que generaron Una gran oportunidad Había que tenerse mucha confianza Para pegarle de esa manera Y al primer palo Pero bueno Ahora vemos Que eligió bien Y está festejando el gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Miller Alfonso David recibe Ativa Hutchinson Se están aproximando El último tercio Acá es cuando vuela La creatividad Ahí lo tienen Un espectáculo Moven la pelota De un lado a otro Es que están besiendo El balón Ha interceptado Bien el pase Bien filtrado El pase por ahí Atento que se viene Mira eso Qué buena defensa Bueno, pero Davis Enorme recuperación Se asoman y la ve clara Y es impecable La recuperación del balón Ante este ataque De Bruyne De Bruyne Con ella De Bruyne Salvador Entrada Para quedarse con ella Alfonso Davis Avance y se va al ataque A ver qué puede hacer No pudieron mantenerla No pudieron mantenerla La verdad que le viene Y miralo como van Cómo manejar la pelota Puede abrir la puerta Ahora para atacar Ahora tendrán que correr Para recuperarla Ativa Hutchinson Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar En algo bueno Buena manera De cortar Esa pelota Alder Weyrell Van Aken Este es Lukaku Otra para Menier Pierde la pelota Bélgica Pelota de Jonathan David Esperando con la pelota Una línea de pase ¡Eustokio! ¡Oh, vacío! Y todos de pie Courtois ¡Magnífico! El córner Lo jueguen en corto ¡Buena atajada! De Bruyne Meunier Y han perdido la pelota Ya se va a terminar La primera parte Y una ventaja parcial Reducida Eso sí La consecuente Satisfacción Para el cuadro de casa Pero queda en 45 minutos Yo creo que vamos a tener Mucha soporte No pueden dejar escapar Esta jugada Con ella de Bruyne ¡Hay un rebote claro! Se ha terminado El peligro Con ese quite ¡Genial! Activa Hutchinson Esto puede terminar En daño Para el contrario Lukaku Se metió Queda todo en cero De peligro ¡Quintos! Kevin de Bruyne ¡De Bruyne! ¡Gol! ¡Las Imposible Que llegara! Y por ahora El marcador 3 a 1 Alfonso Davies Stephen Eustecchio Continúa con el esférico Eden Hazard Mal pase de Eden Hazard Peloto de Jonathan David Impidiendo que pase la bocha Justo les ha quedado Justo les ha quedado la pelota Alder Beirel Fanaken Esa pelota de Hazard Esa pelota de Hazard Posesión de pelota de Menier Ha quedado en posición Adelanteada Intercepti corta el ataque Ya tiene compañero Aplausos señores Brillante asistencia No se puede negar Que la estadística dice Que el esfuerzo De este equipo Es impresionante Pero No van a poder Cambiar la suerte Tienen que primero Recuperar la pelota Presionar bien Un respiro de alivio Tras esta recuperación Se viene Bélgica Hans Vanaken Posesión de pelota de Menier Buena acción defensiva Balón que quede en la mitad De la cancha Atentos que se viene El contraataque Han agarrado Mal parado la defensa Solo les va a quedar El arquero Para tapar esto Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Corner que no va a ningún lado Eden Hazard Ahí va Hazard Perdiendo la pelota Abra Saque de arco Ya está seguramente En el podio De figuras del partido Se puede decir Fernando Que este jugador Son los que se dicen Que no bajan nunca Los brazos Mirá que lo ha intentado Ha tirado de todos lados Ha tenido muchísimas ocasiones Y bueno Una tenía que ser Hay que felicitarlo Rápido a modificar la idea A pressionar Para recuperar Con este pitazo Nos vamos al vestuario Mario Me gusta muchísimo Lo que estamos viendo Desde Bruina Hoy Mario La verdad que las cosas Le están saliendo Muy bien Y cuando esto sale bien Todos están contentos Principalmente En el desempeño Individual De su mejor jugador Que Encima Acompañado Por el resultado Se mueve ya La pelota Esto comenzó Ya era hora Y estábamos nerviosos Esperando el partido Presión alta Que suerte Perfecto Después del descanso en esta obra que tiene a Bélgica por ahora en ventaja, comenzamos el segundo tiempo. Descuida el camino a la marca. La tiene Benieu. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ese cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahí está este chico, no cae. Vamos para Davis. Para reducir distancias, cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡No! 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 ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! A ver si esto trae peligro ¡Ahí está! Con esto, con esto cambia mucho el partido A uno del empate Esto, señores, no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! 3 a 2 en la pizarra Vaya, festival de gol Van Aken El balón para Alderweirel Meunier Se viene Thomas Meunier Si la pelota la tiene este equipo El rival no le puede hacer ¡Le pegó! Este chico no quiere dejar Nada para nadie más ¡Doblete para él! La verdad es que esta jugada tenía que terminar en gol Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo No hay quien lo pare Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más ¡Y se metió por ahí! ¡Al palo se fue! Presión alta ¡Qué suerte efecto! Hans Van Aken Ahora lo va a recibir Azar ¡Esto es penal! ¡Esto es penal! ¡Y lo vio bien la refería! Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Pero eso, pelota! Señores, la repetición Le pega con alma y vida Y la clavó ahí en el ángulo Fue un golazo ¿Qué le vamos a hacer? Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más quiso jugar El otro no existe ¡Carrasco! ¡Ahí va! ¡Le pega! ¡Ese es tuyo, Carrasco! Alejándola del arco Está el por tiro Stifra Ustequio Pelota de Jonathan David Llega cortando bien Y recupera Hazard Nunca con la tiene Eden Hazard Yannick Carrasco Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Guardando bien el esférico Pumper Davis Y ahí está Y ahí está Tiene la bocha otra vez Hazard Romelu Lukaku Lukaku Ahí se lleva la bocha tranquilo Lukaku con una chance Montajado bien Y no hay peligro Mamita querida Qué reflejo que demostró El arquero Va la pelota desde el córner A la olla Se viene ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La la pelota! ¡Hard trick para el muchacho! Sí, pero fíjate Fernando Que lo que asombra de él Es la técnica impecable que tiene Ahora le mete intensidad A cada pelota que agarra Señor director Por favor Otra vez las imágenes De este estilo de esquina ¿De qué me decías? Ahora te tenemos que decir La definición de cabeza Fue impresionante Con esto la pizarra Se pone seis goles a dos Miller Stephen Austecchio Muy bien Que sostiene la pelota Aguantándola Alguien tiene que llegar Un respiro de alivio Tras esta recuperación Romelu Lukaku Sigue sin parar Gana Terrino Todo termina En tiro de esquina La pelota se escapó Por un rival Acá se viene Una sustitución Marito Decide jugar El corto El corto Intenta no perder Posesión en esa Ahí va Bertunga Atento Se viene Lukaku Gol Cayó otro Nomás Gol Imparables De verdad Y esto no lo remonta Nadie Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo Delante Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Fanaken Eden Hazard Carrasco Este es tuyo Carrasco Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Llueve el córder Al centro del área Le dio horrible La pelota Valor interceptado Han completado La jugada Eden Hazard Junior Hoylet Ha estado Fórmido El arquero Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Juegan desde la esquina El córder Lo juega en el corto Bárbaro Bárbaro Ha sido bueno Ese corte Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Se viene la contra Hans Van Aken Balón para Lukaku Yannick Carrasco Gran acción Stephen Eustecchio Pelota de Jonathan David Antiba Hutchinson Viene la pelota Al área Corner Que no va a ningún lado Cambian de dueño Acá le puede pegar Oh Bacione Todos de pie Courtois Magnífico Atento Que momento De realizar un cambio El córner Que llega al área Bien Bloqueado Eso Ahí está Increíble No lo pueden superar Las antenitas de vinil Están detectando La presencia De una contra Acá Ahí están Buscando aprovechar La ocasión Ahí se quedan Con la pelota Junior Hoylet Avanza Sin parar La pelota Que llega Sin problemas Lukaku Esa pelota No es más De ellos Van Aken Increíble Como resiste El rival Era peligrosa La jugada Con el énfasis En el verbo Pasado Es muy del envío Ojo Ojo que lo hace Bien Ahí Bertunga Va la pelota Desde el córner A la olla Este juega Como mi cuñado Al fútbol Horrible Pero Davis Le quedan 20 minutos Al partido Azar Avanza toda Velocidad Azar Alfonso Davis Esta puede ser buena Para la contra El siguiente capítulo De esta película Es un saque de meta Pelota De Jonathan David Ahí recuperan La pelota en su campo Y con esto La tranquilidad Una decisión Es correcta Pitar la falta La otra La tiene que pensar Saca tarjeto O no Bueno La refería acá Perdonado Pero la próxima Seguro le saca La amarilla Debes que Perde en el medio Gol Precisa cabezazo La mandó a guardar Hasta el fondo A ver señor director Por favor Muéstreme otra vez El centro Que fue muy bonito Y el segundo Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Se alegre De este gol Ha caído una catarata De goles En este partido Ahí lleva la chimbomba Y se va al ataque Y fue buena Magistral La recuperación Ahí tienen una buena Oportunidad de contra Lukaku Mira lo que es la precisión En el fútbol Se corta la contra Junior Hoylet Ha levantado bien Esta pelota Que puede pasar algo Se ha lucido Con esa intercepción Buena forma De cuidar el balón Leander Dendonker Pierden el balón Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Este es Lukaku Mira esa bombeta Que ha mandado Despeja muy bien Ese cintro Logra tapar bien El balón Ojo con esta Peligro de gol Ovación Y todos de pie Courtois Magnífico Pelota que va a dar Con ganas Muy bien El arquero Cagándose con la pelota Ahí está Resguardando bien La pelota Aún y cuando Tiene presión Ahí se viene La transición A toda velocidad Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía Que hacer Ya sobre el final Del partido El equipo local Se está llevando Un holcado triunfo Que supo A esto llamo yo Una posibilidad de gol Courtois lo atajado Esta vez Sí que se tiró Con alma y vida Ahí va a meter el córner Esta aún puede terminar En gol Atentos Salvador Entrada Para quedarse con ella Vertonghen Con la pelota Vertonghen Dejó en el camino La marca Este es tuya Que raspa Ahí se viene Esta es una paliza De verdad Vergonzoso Resultado Para los rivales Y acá volvemos A la repetición Del ataque Ya contra el defensor Pobrecito Le pega Con mucha fuerza Con mucha confianza Y la pone Donde él quiere Porque elige El primer palo Y sorprende A todos Sorprendente Que ante semejante Repaso Y han dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Alfonso Davies Junior Hoylet Ahí recuperan La pelota En su área Yuri Dillemans Lukaku la tiene Pelota Que vuelve Lukaku Hans Van Aken Pierde La posición Bélgica A este No lo paran Hasta que Llegue a abrazarse El gol No aprovechan La oportunidad Y ahora Hay sacro Y sacro Jericho Llegue a abrazarse El gol El gol El gol Está reclamando compañía Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Qué grande que ha estado Tiburón enorme Courtois La juega ahí cerca Ha recuperado de nuevo el balón Esta puede ser buena para la contra Fana Ken La tiene y está ¡Lo hace de gol! ¡Gol! Increíble, en un solo encuentro El tercero en su cuenta Sube en un hat-trick a su carrera La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador, está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara En el palo más cercano que estaba él Ha caído una catarata de goles En este partido Y después de la entrada La pelota lateral Lo llegan a apurar Mantiene la pelota Este pase tiene potencial Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Esa pelota ha salido en lateral Cubre la pelota Esa es una posición compleja Stifra Eustecchio Para la próxima que le ponga moño a la pelota Cuidado que se giste un posible contraataque Van a dejar al arquero mano a mano Dijo arnecido Hay que bajar Thorgan Hazard Ahí nomás en zona de peligro Podrá ganar Y el arquero que se queda dando la gracia Gracias por todo Ah muchachas Volvé la próxima Acá te estaré esperando Fartongen Leander Dindonker Hans Van Aken Hazard la tiene Error de Thorgan Hazard en la entrega de balón Alfonso Davies Lukaku Hans Van Aken Su cuerpo ahora como un escudo Para proteger el balón Se les acaba de escapar la pelota Lo están presionando en la línea de fondo Carrasco Este es Lukaku Tremendo Detrás de esos guantes Hay agilidad Atributos maravillosos Que aportan seguridad envidiable en el arco Tsunami de oportunidades en el área Palmas para el arquero Mirá como la protege Como si fuera la última pupusa del domingo Este es Lukaku Atento Se viene Lukaku Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Miller Alfonso Davies Y sigue con la pelota Que falta seguro Ahora sacará tarjeta amarilla El cintro a la olla Y el cintro que va Y el cintro que va a la mano del arquero Carrasco Balón de Hazard Filtraron el balón Lukaku Yanis Carrasco Otra vez con Carrasco Y ahí se viene Tiene la chance Gol Gol Para disfrutar este jugador Un encuentro que nos tiene maravillado Doblete Ahora que bien llegó en conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita Que estaba el arco Era muy difícil Errar Amplio marcador En esto Que es un festival de goles Este chico Este chico está intratable No le sacan la pelota Lukaku Pelota de Jonathan David Es suya la pelota Lukaku Eden Hazard Hazard que mete la pelota En el espacio Y tiene chance Y mirá que llevaba peligro Todo eso Lukaku Ahora lo va a recibir Hazard Gol Gol Mamita Que goloso Este Tiki Taka Lo repetimos Porque desconcentró A todo el equipo Fue un cañonazo Desde media distancia Nadie pudo parar Esa pelota Y se convirtió en gol ¿Qué pasó? ¿En Black Friday Estaban dando descuento En goles o qué? Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Y la verdad Que nos han sorprendido Fernando Jugaron un partidazo El rival No subo Cómo defenderse Vamos Que lo pasaron Por encima No subo 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 Gracias.